Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elisa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. A menudo me preguntáis cómo endulzar las preparaciones, cómo endulzar vuestro café, vuestras infusiones y los postres. También os genera curiosidad saber qué endulzante es mejor, si son aptos para cándidas y todas esas cosas. La verdad es que yo hace mucho tiempo hice un vídeo aquí en el canal sobre mis endulzantes favoritos para sustituir el azúcar blanco, pero la realidad es que ya he cambiado mucho desde ese vídeo y por eso quería haceros como una actualización y también explicaros pues todo el cambio que he hecho y que vosotros también podríais hacer. Cuando yo hice ese vídeo llevaba muy poquito tiempo todavía con el cambio de alimentación, quizás estaba en el primer año y la verdad es que yo venía de comer mucho azúcar. Sí que es cierto que yo no endulzaba por ejemplo el café ni las infusiones porque desde que a mi padre le diagnosticaron la diabetes tipo 2 pues todos dejamos el azúcar en ese sentido, en plan que no endulzábamos ya el café cuando antes sí lo hacíamos. Recuerdo que, no sé, le echábamos unas cuantas cucharadas al café, pero después eso ya lo dejamos y nos acostumbramos y nos empezó a saber súper bien el café normal. Luego bueno, ya dejé el café y todo, pero lo que sí seguíamos comiendo eran dulces. Y bueno, en ese vídeo os contaba como por ejemplo yo utilizaba muchísimo la stevia en mi día a día y me refiero a la stevia en polvo verde, no a la blanca que realmente es una stevia refinada que a veces no tiene absolutamente casi nada de la planta. Tampoco nunca he utilizado la stevia líquida, siempre he utilizado la stevia pura, que esto es la hoja seca molida. Pero la realidad es que creo que abusaba bastante de ella porque se lo ponía pues aparte de a los postres si hacía un batido verde con, yo que sé, algo que no fuera plátano o así con naranja, pues le ponía una cucharada. Vamos, que la usaba bastante a diario. Hoy por hoy no la uso nunca, es más, no sé qué hacer con este bote porque de verdad que ya tiene como varios años y no la empleo. Básicamente porque la stevia a mí no me gusta demasiado para postres, no me gusta mucho el sabor que deja y es lo único que consumo dulce y lo que endulzo. El resto de cosas pues ahora os voy a explicar, yo las tomo de forma natural. Pero bueno, un poco para que veáis pues la transición de que realmente yo ahora veo ese vídeo y pues ya no me reconozco mucho en esos hábitos y es normal. Por eso cuando me decís que estáis súper enganchados al azúcar blanco y que cómo podéis hacer yo os digo que no paséis de un extremo a otro. A ver si os apetece hacerlo, pues genial, pero podemos ir poco a poco. En mi casa por ejemplo pasamos del azúcar blanco al azúcar moreno o panela que viene a ser lo mismo que el azúcar blanco. No os creáis que es muchísimo mejor, tiene pues el índice glucémico parecido y todo es integral, sí, pero bueno, viene a ser un poco lo mismo. Pero es menos dulce, entonces tu paladar se va acostumbrando a algo menos intenso como el azúcar refinado. Tras la panela, pues por ejemplo, puedes pasarte al azúcar de coco que endulza muchísimo menos, quizás a la stevia o algún edulcorante así y cada vez echarle menos. Por ejemplo, si le echabas dos cucharadas de azúcar a tu café, pues tratar de echarle una y media, después una, luego media, hasta que no le pongas nada. Ir cambiando también el endulzante a uno que endulza menos y cada vez reduciéndolo más. Esa es la idea. Hasta el punto de que tomes tan poquito que ya lo puedas dejar. Y esto ocurre paulatinamente casi sin que te des cuenta. Y llega un día en el que te tomas el café solo, las infusiones solas y no tienes que endulzar nada. Esa es la idea. Porque en realidad, tomar endulzantes todos los días añadidos a nuestras preparaciones no es lo ideal. Ahora me voy a meter en el tema de los postres, de cómo yo los endulzo porque esos son cosas puntuales. Pero no debemos tomar ningún tipo de endulzante a diario. Es por eso que yo también, por ejemplo, el chocolate siempre trato de que sea 99% o 100% muchísimo mejor. Porque así evitamos, aunque sea esa pequeña proporción de endulzante diario que al final nos tiene como enganchados a los sabores dulces. Es cuestión de tiempo. Ya os digo que para mí fue una transición. No pasas de un día para otro a que te sepa bien el chocolate 100%. Pero cuando tu paladar se va acostumbrando, todo te sabe bien. Y si realmente no te sabe, es que no te gusta el cacao o es que no te gusta el café. Mucha gente no se acostumbra, el café no le gusta sin azúcar, pues es que es una bebida que no le gusta y realmente igual tienes que cambiar a un tipo de té, infusión o lo que sea. Así que espero que os sirva este consejo de ir cada vez reduciéndolo un poquito, por ejemplo, cada semana reduciéndolo un poquito y pasando a endulzantes un poquito menos dulces para quitarnos esa dependencia que tenemos de los edulcorantes y del sabor dulce. Pasando al tema de los endulzantes para postres, deciros que yo también es algo que hago de forma puntual. No estoy comiendo postres tampoco cada semana. Quizás en verano, como hay más eventos, puede que coma un postre a la semana porque al final pues quedas cogente, llevas algo y puede pasar. Pero en general trato de que sea pues una vez cada 15 días o así. También depende un poco pues de la fase del ciclo, a veces en fase lútea, menstrual, tienes como más antojos. También escucho a mi cuerpo de forma intuitiva. No me pongo, no sé, unos días en los que tengo que comerlos, no, bueno, pues solo lo como dos veces al mes y ya está. O no sé, o lo como una vez al mes, no. Lo que trato es de alimentarme de forma intuitiva, de que si tengo un antojo pues me hago un postre y me lo como. E igual estoy todo un mes sin comer ninguno porque no me ha apetecido. Es también un poco escuchar al cuerpo en ese sentido. Ahora, también hay gente que me dice que a mí me apetece cada día. Bueno, ahí ya hay un problema de base, de cándidas, de lo que sea que te está pidiendo esos postres. Es normal a veces pues tener igual algún antojo dulce, pero lo que no es normal es tenerlo cada día tampoco. Que es algo que a mí me pasaba cuando tenía las cándidas revolucionadas. O sea, me apetecía dulces todos los días. Y claro, yo venía pues como os digo, de una alimentación, de comer muy bien, una dieta mediterránea y tal, pero después de comer un postre, a media tarde una merienda y comía procesados y Nutella, azúcares, de todo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, siguiendo con el tema de los polialcoholes, tanto el estebiol como el xilitol, eritritol, maltitol, bueno, hay un montón de polialcoholes, deben consumirse con un poco de cuidado porque afectan a la flora intestinal. Entonces, muchas veces en dietas bajas en carbohidratos o en dietas anticándidas se abusa mucho de la stevia o de algunos de estos polialcoholes. Y deciros que aunque sí, tiene índice glucémico cero, tiene cero calorías, bueno, la stevia es todo cero y es cierto que no afecta para nada y que se supone que es el edulcorante perfecto para los diabéticos, por ejemplo, o para gente que tiene problemas con la insulina, con la glucosa. Pero la realidad es que afecta a la flora intestinal, nos puede dar problema digestivo, así que no es ideal tomarla cada día. Es muchísimo mejor, pues si te gusta, consumirla de forma puntual. A mucha gente también le generan muchísimos problemas digestivos el maltitol, el xilitol, que están a veces en los chocolates. Por ejemplo, el maltitol es muy utilizado en los chocolates sin azúcar. Yo personalmente prefiero el xilitol, el xilitol nunca me ha dado problemas, también lo consumo de forma muy puntual en algún postre, como os digo. Y luego está el eritritol, que dicen que es el que mejor se tolera, yo no lo he probado todavía, pero bueno, podría ser una opción buena para los postres. Tened en cuenta que el xilitol da un sabor distinto, da un sabor como fresco, así como a pasta de dientes un poco, o sea, es un sabor como muy fresquito y aparte endulza muchísimo. Entonces, por ejemplo, hay que usar menos que azúcar de coco, que endulza mucho menos. Y ese es el tema con los polialcoholes, que yo la verdad es que ahora mismo solo tengo la stevia en casa, porque no la consigo terminar. Pero en general, pues a veces compro alguno, pero los consumo muy poquito por eso, porque afectan a todo el tema de la flora intestinal. Por otro lado, tengo aquí el azúcar de coco, que es el que más grande tengo, porque es el que más empleo para postres. Entonces, sobre todo para postres cocinados, postres crudiorganos, ahora os voy a decir un poco lo que yo utilizo, pero para bizcochos, para galletas, para cosas más de invierno, de otoño-invierno, yo utilizo mucho el azúcar de coco. Al principio no me sabía nada dulce, porque endulza muchísimo menos, es muy muy suave. Pero ahora estoy acostumbradísima y endulza muchísimo. Y lo mejor, no sabéis cómo huele, es como a caramelo, tiene un punto como de garra piñada, así, no sé, es un sabor muy rico. Y mucha gente me pregunta si sabe a coco, a mí personalmente no me sabe para nada a coco. No es como el aceite de coco, que sí da bastante sabor, el azúcar de coco personalmente no aporta sabor, al menos desde mi opinión. Y queda súper bien, como os digo, para sobre todo los horneados. Yo en postres crudos nunca les pongo azúcar, porque normalmente ya utilizo cosas que endulzan de forma natural, pero para los cocinados súper bien. El índice glucémico del azúcar de coco es bastante bajito, más bajito sería, por ejemplo, el xilitol, pero el azúcar de coco está bastante bien. Y bueno, como os digo, es mi endulzante así para postres favorito y lo pongo en muy pequeñitas cantidades. Por otro lado tengo aquí la miel, que huele también súper bien, en un bote, por cierto, viejo de hace mil años de Nutella. Y la miel es un endulzante que antes yo apenas utilizaba, utilizaba bastante más para postres y así, el sirope de arce. Pero hoy por hoy ya no compro casi nunca el sirope de hace, a no ser alguna ocasión, que para turrones y así sí que me gusta, que tengo alguna receta en el canal con él. Porque la verdad es que la miel da sabor, entonces es un poco complicadilla. Pero por ejemplo, para algún bizcocho, para algo que tenga endulzante líquido, hoy por hoy utilizo la miel. Sobre todo porque trato de utilizar algo más local, que no tenga que pedir y cosas así, porque ya tengo que pedir normalmente online el azúcar de coco porque no lo hay en las tiendas aquí. Entonces la miel siento que, no sé, que hay muy buenas mieles aquí en Galicia, por ejemplo, mieles locales súper buenas. Siempre trato de tirar a las oscuras, a comprarla en un mercado o así. Y yo la utilizo casi siempre pues para el tema de lavarme la cara, que como ya sabéis me lavo la cara con miel. Pero si, no sé, quiero endulzar algo, para algún postre que necesite un endulzante líquido, utilizo también miel. En alguna ocasión me tomo una cucharada de miel porque es un buen probiótico y prebiótico, pero trato de que no sea muy a menudo. Yo me acuerdo que antes, hace muchos años, me tomaba todas las mañanas una cucharada de miel. No creo que sea algo malo, pero sí que es cierto que sigue afectando a nuestra glucosa y así. Entonces, bueno, no lo hago cada día, pero mucha gente habla de los beneficios de la miel cruda. Hay gente que habla de los beneficios, hay gente que dice que no, que no es buena. Hay opiniones al respecto. Yo creo que, bueno, que de vez en cuando si te apetece pues tomarte una cucharadita de miel, pues genial. Y si no, pues para postres. Y ya por último, tengo aquí las uvas pasas. Ahora mismo no tengo dátiles, pero también utilizo muchísimo los dátiles. Y esto un poco engloba todas las frutas secas. Pueden ser orejones, ciruelas secas, uvas pasas, dátiles. Mirad muy bien que no tengan colorantes. Por ejemplo, los orejones tienen que ser marrones, no tienen que ser naranjas. Eso es porque les ponen un colorante. Y mirad también muy bien que no tengan glucosa, que a veces los embadurnan de glucosa, que no tengan aceites. Las ciruelas es muy difícil encontrarlas sin aceites. Los higos secos también, que no tengan nada, que sean naturales. Y los dátiles lo mismo, que a veces los embadurnan de aceites y de cosas. Y las pasas también, aceite de algodón tal. Yo trato siempre de coger las pasas que tienen las semillitas, porque esas siempre son súper naturales. Y si no, los dátiles trato de consumirlos de glet o los medjul. Aunque los medjul son muchísimo más caros, pero también más ricos, más carnosos. Y los dátiles, las pasas, todas estas frutas secas son una opción genial para endulzar los postres. En las tartas crudiveganas lo utilizo muchísimo. En verano los empleo un montón, para hacer helados, endulzo los helados con un par de dátiles en la crema de helado y ya. Por ejemplo, para hacer las bases de las tartas crudiveganas. Hago sirope de dátil, que tenéis la receta en mi canal. Os la voy a dejar por aquí arriba y también en la descripción. Es una receta ya antigua de mi canal, pero que está súper bien. Entonces podemos hacer, pues eso, con los dátiles machacaditos, como una especie de pasta de dátil que endulza muy bien. Y es algo muy natural. Evidentemente tiene muchos azúcares y es algo muy concentrado, que tampoco, igual deberíamos consumir cada día. Pero al fin y al cabo es una fruta. Todo va a depender un poco del estilo de vida que llevemos. Si llevamos un estilo de vida bajo en carbohidratos, pues los dátiles aquí no entran. Entrarían mejor los polialcoles de forma puntual. Pero si llevamos un estilo de vida alto en carbohidratos, por ejemplo, alto en frutas, entran perfectamente los dátiles e incluso hay gente que los consume solos, no solo para endulzar. Yo personalmente solo los utilizo para los postres, no me como así dátiles cada día. Y luego ya, por último, quería deciros que también están los plátanos, el boniato, todas las frutas y verduras nos sirven para endulzar de forma natural. La mayoría de veces cuando tenemos antojos dulces es por falta de carbohidratos buenos. A mí me pasaba que en la dieta baja en carbohidratos tenía muchísimos antojos. He estado todo el rato haciendo como energy balls de estas, pero keto, como de semillas y con un poquito de stevia y así, porque tenía la necesidad como de comer algo dulce. Igual pasa al principio en esa dieta y luego como que el cuerpo se adapta, pero sí que es cierto que cuando le das los carbohidratos naturales a tu cuerpo ya no te pide dulces. Yo desde que como bastante fruta y que como de vez en cuando boniato, cuando está en temporada, calabaza, zanahoria, cereales integrales, desde que como carbohidratos saludables, enteros, que están en la naturaleza, no tengo esos antojos de dulces y antes sí los tenía. Así que bueno, cada uno tiene que encontrar lo que le vaya bien, porque si estás llevando una dieta baja en carbohidratos y te va súper bien, pues bueno, no pasa nada. Si alguna vez tienes un antojo, pues te das un capricho con estos postres keto y estas cosas, pero en general deciros que en mi experiencia, desde que consumo carbohidratos sanos, no tengo ya esos antojos. Y son una forma de endulzar tu día a día. Si tú comes, pues eso, frutas y plátanos y tal, no necesitas echarle a esas frutas miel o sirope de arce. Eso también lo veo muchísimo, por ejemplo, por las redes, ¿no? Gente que se hace un porridge con un montón de plátano o plátano cocinado y les pone también sirope de arce. A mí eso me parece una redundancia y que realmente tenemos que ver de dónde viene ese antojo de tanto dulce, porque tendría que ser suficiente con, por ejemplo, el plátano. Así que recordad, esto es un camino que se va poco a poco. La clave es utilizar endulzantes más naturales, pero de vez en cuando. Yo no consumo ya nunca azúcar blanco ni panela igual en alguna ocasión que, no sé, que hay un chocolate que lo tiene o... Bueno, tiene que ser una cosa muy, muy, muy puntual, pero en general ya no consumo ese tipo de azúcares. Llevo ya creo que 5 o 6 años sin comer postres de ningún tipo que no haga yo, que no haga con mis propios endulzantes y es una decisión que he tomado básicamente porque yo era adicta al azúcar. Entonces, yo considero que si vuelvo a comer esas cosas, si vuelvo a comer, aunque sea un día, un donut o algo así, primero, no me va a saber bien porque llevo muchísimos años sin consumirlo. La última vez que probé una Coca-Cola cero, no sé, fue como por accidente porque me pusieron otra bebida en vez de tal, y dije, bueno, da igual, me la bebo, es un día. No la pude terminar porque me sabía tan, tan, tan dulce, no me lo podía creer. Además que era cero, supuestamente, con un edulcorante, con aspartamo o algo así, que son terribles todos esos edulcorantes artificiales, sacarina, aspartamo, todo. Y no la pude terminar. Imaginaros lo que cambia el paladar. Yo antes me la tomaba y me sabía bien, con limón, con hielo y así, ¿no? De vez en cuando. Así que con esto quiero deciros que no creo que yo probando esos dulces después de tantos años sin consumirlos me vayan a saber bien. Seguramente me sabrían empalagosísimos si no lo podría terminar. Pero aparte, tampoco quiero volver a caer en ese mundo porque igual como un donut y luego son 10 donuts y yo soy un poco adictiva con estos alimentos dulces. Así que prefiero, cuando voy a un restaurante, pues puedes no pedir postre. Cuando vas a una casa, comes de lo que haya, de la comida, eres flexible en eso, pero puedes decir que no, perfectamente al postre. Es algo que realmente es un añadido que no necesitamos, así que no lo veo para nada necesario y por eso es algo que he eliminado. Sabéis que con todo lo demás yo soy flexible, tomo alcohol de vez en cuando, como gluten de vez en cuando, lácteos, pero con el azúcar ha sido dejarlo completamente. Es lo que funciona para mí. Vosotros si queréis de vez en cuando podéis consumir un dulce o lo que sea, cada uno encuentra su equilibrio, pero para mí es lo que ha funcionado. Ya no me apetecen esos alimentos ni esos procesados y si me apetece, por ejemplo, una Nutella, pues me hago Nutella sana. Si me apetece un bizcocho, me hago un bizcocho. Si me apetece unas galletas, me hago unas galletas saludables y me funciona muy bien. Y bueno, ya por último, en cuanto al tema cándidas, recordad que, bueno, que si estamos mucho tiempo en protocolos o en lo que sea, el ser estricto a mí, pues no me funcionó. Estuve mucho tiempo sin comer ni un solo dulce, ni una fruta, ni nada, y al final no me encontraba mejor. Así que yo promuevo también un poco la flexibilidad. Que si tú estás en un protocolo, pero un día al mes te apetece comerte unas galletas con un poquito de azúcar de coco, yo no creo que pase nada. Básicamente luego compénsalo con buenos alimentos y ya está. Todo está en, como siempre, el equilibrio y el balance y entender que, bueno, que porque comamos una cosa un día, lo que importa es el 80% y el 90% de las veces lo que hacemos. Así que recordad esa máxima, ¿no? Que el 80-20 un poco, comer lo que te hace bien la mayoría de las veces, pero de vez en cuando, pues si además es un postre medio saludable, pues no tiene ningún tipo de problema. Por cierto, cualquier duda que tengáis sobre este tema, decidme en comentarios. Decidme también cuál es vuestro endulzante favorito. Porque quizás es alguno nuevo que podemos descubrir todos. Y esta es toda la información que os quería dar, un poco actualizada sobre este tema. Si os ha gustado, si os ha inspirado, dadme un super like porque apoya muchísimo mi canal. Si sois nuevos por aquí, ya sabéis que podéis suscribiros aquí abajo, es completamente gratis. Y también podéis activar la campanita, así YouTube os avisará cada vez que suba nuevos vídeos. Nos vemos para el próximo. ¡Chao!